¡Hola! Bueno ya se unamos y ahorita estamos en la calle porque vinimos a coger una tabla de canapés, o sea de quesos y jamón y así para la noche y luego vamos a coca el banco y luego ya a la casa otra vez un rato y ya hacemos la comida y así y les enseño pero si quiere grabar ahorita no sé qué tanto se vaya a poder apreciar pero es que está nevando y se ve muy bonito porque está nevando bastante pero estoy dentro del carro, entonces vamos a ver cómo se ve. Miren qué bonito Quise grabar también cuando estaba abajo pero me cae en la cara y no me deja ver. Me encanta, me encanta La lasaña ha nacido. ¿Qué tiene su relleno? Cuéntanos a luz. Tiene relleno vegano. Tiene queso cottage, espinacas, zanahorias, calabaza, champiñones y chingos de queso. Ahora el puré. Receta de leche. Leche, mantequilla, margarina, chingos, Y queso Y un poco de riqueza Así que Lo que más me guste Y así que vamos a ver Si se hicieron mucho más Porque si no es el queso No va a quedar Así que vamos a ver Si se haría esto Normalmente sería queso Que será mejor si fuera rallado Pero bueno No hay rallado Vean como es que va a ser la saña Así Falta el salmón Y los espérragos La mezclada Y yo voy a poner el salmón Mix y match Y yo voy a poner el salmón ¿Qué te pones el salmón? Sal Sal Pimienta Pimienta Aceite de oliva Ajo Y limón Chip Y yo voy a poner el salmón Y yo agarro la bolsa Crean si ayuda Es muy útil El tuyo tiene ajo y todo Vamos a regalar A la persona que no pude venir Alimentos ¿Verdad? Porque la fecha es para dar Para compartir Aparte porque te vas a dar comida Y nos vas a echar a pegar También Sí Miren aquí Es una mezcla de aceite Con limón y aceite Esa es que se le pone azúcar morena Ok Y hay que ser morena Porque no sabe bien Azúcar ¿Quién? Pollo Ok ¿Se ha quedado grado? ¿Se ha quedado grado? Sí Bueno, sí ¿Puedo decir esto? No, no No, no ¿Cuánto tiempo? Depende del corte El grosor Pero como de 15-20 minutos ¡Adiós! ¡Hola! Bueno, déjenles cuento Ya está la comida Hoy te les enseño Para que dan todos los plásticos juntos Y el plan era Que íbamos a ser 8 personas Incluyendo 2 niños Pero Ahora le le dio tos Entonces la otra mamá Dijo que mejor no quiera Te dar a su hijo Porque no se podía enfermar Y luego La otra pareja Que todavía no tiene hijos Prefirió no venir Porque está embarazada La chava Entonces también Como vale estar un poquito enfermo Pues para que se arriesguen Así que solo somos nosotros tres Y alguien Es mucha comida Karen va a regalar una parte de la comida A la familia que no vino Bueno, no a la familia A la pareja que no vino Van a venir a dejar un No sé qué van a venir A recoger Creo que Karen debe regalar Una sillita para bebés Y le va a dar regalos Y la baja comida Y de postre Y de postre Y todo Para que no se quede Y pues ya Somos nosotros tres Pero más que suficiente Pero como al no dormir Si ya está Estar en el queso de dormir Si ya está en toda la tarde Pues ya se fue a dormir No va a estar para la cena Pero mañana para los regalos Si va a estar ¡Qué precioso! Ensalada Chasaña Canapés Salmón Y como Atún Creo Trucha o algo así Y falta Los papás El puré papá Ya está listo Pero está en mi micro Pero vean Qué delicioso Miren lo que les van a dar A regalar Todo esto Cheers Esta cerveza me gusta Es de acá Connie Brown Lager No sé cómo describirla Pero Está rica Pero vean Si te pone pedo Salud Rami Por ti Y pues ya Está todo listo Estamos esperando Que vengan los amigos A recoger sus cosas Y que Michi se cambie Para ya cenar Buenos días Buenos días Travieso Buenos días Días de hacer hot text Feliz Navidad Ya mereció Son como las 6 y media Él se levantó Mucho antes Pero ya Me levantaron a mí Y vamos a desayunar Ya vieron Y luego vamos a ver regalos Porque ya es hora Llego Santa Claus A ver ¿Qué nos trajeron? Ahorita les grabo A ver qué Qué sorpresas hay Vean cómo está el pino Está lleno de regalos No sé si se alcanza a ver Muy bien bien Pero hay muchos regalos Para el chiquitino Y hasta para los perros Ahí Ya vamos a empezar con los regalos Y Karen quiere que abra Mi bota primero Inmediatamente Vamos a ver qué me regalaron Miren lo que me llevan en mi bota Cosas de belleza Uñas Sombras Chocolate Y nunca he usado Este shampoo Que es en seco Así que luego Lo probaré Y la blender Gracias Es tu bota Hermoso Digamos que la llena primero Así vio qué hay que hacer Y ahora le va a abrir La suya ¿Qué te regalaron? Un vaso de niño grande ¿Qué es eso Ale? A verlo Es protecto para tu cepillo de dientes ¿De osito? ¿Qué más Ale? Otro dinosaurio ¿Qué más Ale? ¿Qué más Ale? Siéntate Es un gusto Esa es máscara de miedo Guau Qué padre Ale Es tuyo ¿Qué más Ale? ¿No puedes contento para Ale? Es demasiado Dinosauros Les diré Cómo se pueden Estar con ellos Se ven como Las de Hellish Pero Súper más fácil Rápido Y económico Yo casi nunca la uso Si menos Te despiste las uñas Luego te las limas Pásale Pásale Uñas Pásale 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 Míñita Easy peasy Ah bueno Antes de hacer esto También lo que haces Es quitar la cutícula ¿Qué llaman? Ajá Como dice José La canícula Y luego le quitas El plástico de arriba Que estás protegiendo Ajá Y luego La despegas Detrás ¿Cuál? ¿La sticker? Sí Esta es la parte más difícil Para mí Oh ok ¿Eh? 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 Ya Y ahora nada más Agarras tuña Y la pega Y si la regas La puedes pegar La pegar Y la pegas Y luego nada más Le cortas el exceso Y lo demás Con la lima La vas a limar O sea la orilla Para que se caiga Sobra Sobra Véanle Sobra O sea Lo haces tú Pero o sea Más o menos Bien pegada Tipo así Ya Se puede ir Quitando Sobra Ok Baja ¿Ya? Dejalo la agüita Y te le digo Cómo queda ¿Ya? Dejalo la agüita ¿Viste bien Lo que sobre? ¿O le haces más lima? Ya cuando estés feliz Con cómo quedó Ya le pones la capa protectora ¿Ya? Ok Bien Al fin Tan tan ¡Muy! 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 ¡Raspaditos! ¿Cocla... ¡Raspaditos, chocolate... ¡Muy! ¡Qué es ¿O qué es? ¿El lavado mineral? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Chocolate? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Have you had these before or did you have these last time you were here? No. Oh, wow. We're gonna have some. We're gonna share that. Oh, thank you. Ok, saboresantes para su maquillito de agua mineral. Oh, and more chocolate orange. Well, what one's this flavor? Orange. This one's orange. Yeah, it's natural. It's like the world of Harry Potter. What more, Mitch? What more, Mitch? It's already worth it. Everything. Okay, the Mars bar. And then... Oh, cool. Yeah. These are just no tie laces. Yeah. Ah, and some magic cints. I don't have these. I've never had these. So... Yeah, cool. Ah, what a touch. Oh! I like it. Oh, come see. You can take over a little pie. I like it. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh! It's like the tree is coming from the tree. Look, they are, the baby and the baby. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! de la suegra ¡Esto es grande! ¡Bravo! ¡Esta es mi talla! ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Madre! ¡Wow! ¡Ah! ¡Hope they fit! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Got a little stretch to them too! ¡This is very nice! ¡De la suegra! ¡Yeah! ¡Thank you so much! ¡They look great! ¡All from Kim and Jose! ¡Oh! ¡Thank you, Kim! ¡Para mí, este José de Kim! ¡Del Best Team! ¡Thank you! ¡What do you have here? ¡Ah! ¡Oh, that's cool! ¡Sweet! ¡You needed that! ¡Yeah! ¡Open it, open it! ¡Ah, nice, nice! ¡It glows in the dark! ¡Is it? ¡Oh, nice! ¡Oh, because the new band is coming out! ¡Yeah! ¡You're actually very excited about it! ¡Yes, I am very excited about it! ¡That's so cool! ¡Yeah! ¡And then... ¡Oh, nice! ¡That's for teachers! ¡That's sweet! ¡Yeah! A little lanyard... ¡That's cool! ¡Mande! ¡Awesome! ¡Thank you! Para osito de Kim y de José ¡Gracias! ¿Y si es papel? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ayúdame, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Esto! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Esto, hecho! ¡Ahora rompelo! ¡Oh, se da peluda! ¡Es peluda! ¡Es un gorro! ¿Es un gorro? ¡Oh my God! ¡Mira! 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 ¡Ay, le gusta Kim ya! ¡Ah, that's so funny! Para mí, de Karen We're not on any rush. Lazy day in here. Christmas ¡Romperme! ¡Mocamente romper cosas! ¡No sé! Ok, time and easy Ok, try again ¡Ale! ¡Súper bien! ¡Vean! ¡Vean! Me pregunto cuándo la vas a ocupar Todo el tiempo Una... ¿Cómo se llama en español? Báscula Báscula Para usar la maleta cuando viajas Recuerden Cuando vine, me pasé Y no me cobraron ¡Gracias! ¡Muy nana! También me llevaron un sobre Y esa es la firma de Ale O sea, eso es especial Voy a guardar este sobre ¡Mire! ¡Me dañada! ¡Mira! 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 La verdad es que la gente se esfuerza mucho con esto Es impresionante Sí, me esfuerzo mucho Me esfuerzo mucho con... ¿Lo haré para mí? Sí ¿Para quién va de Santa Claus? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, ya que quiero ver! ¡Jajajaja! 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 ¡Waaah! ¡Waaaah! ¡Y das amor! ¡Cochin Himself! ¡Jajaja! ¡Ay, vean! Cuando llegué a la casa Lo cuelgo para que vean No, no va a poner ¡El calendario! Uff! ¡AMO LES Cochin Stop! No nada. Panamama de Alejandro, el frijol. ¿Quieres más? Es un tienda de comercio. Tiene forma de animal. Sí. Vamos, no pueden ver, pero huele super rico. No, no, no. No es esa. No tienen una cita de bodyshop en el mes. y podemos ir a la bodyshop mañana tenemos una boxe de sal y podemos montar no sé si Kim te dijo, pero ella compró algo en la bodyshop y en el aeropuerto y no le dejó a la plane con ella ¿qué? yo he comprado mucho tiempo no, 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 no no, no, no no, no, no ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno, instalálo, es parte de tu gif por favor es un espelho eso es cuando me aprenzo no me puedo ver atrás probablemente en la en-suite, ¿eh? sí vamos a hablar de la ubicación así es como un oso salvaje hace su visión no, no, no eso es lo que escuchan esos pasitos es lo que me expulsan de mañana eso es mi alarma ¡perfecto! oh, yes sí abriremos esta dice que tengo que agarrarla y golpearla contra la mesa fuerte ¿verdad? más bueno ojalá abriremos esta ¡wow! ahora Lole panda, panda ¿qué es lo que ves? veo a un águila ¡aguila, aguila! ¿qué es lo que ves? veo a un búfalo wow sin elefante mira ¡ay! baby animals es de animales que padre Ale agarro la onda y ella rompe she's like bubble wrap I love my gift, it's bubble wrap eso Ale mama got you you got you such a crazy yeah oh yeah que dice Alejandro story 4 que freguan eso bueno bueno pues fue un éxito el niño está extasiado con los regalos con romper papel lo cual es perfecto porque eso es de familia y yo jugo un buen rato ahorita va a ser su siesta y luego falta que habrá más regalos pero el papá de Mitch pero quieren que esté en videollamada para que lo vean entonces pues bueno ese es el plan más tarde yo estoy o sea me siento como que voy a vomitar no sé si he comido mucho mugrero o he mezclado muchas cosas no sé pero me siento medio mal ya me dieron unas pastillitas espero me ayuden entonces solamente me voy a relajar un rato y el plan es que no sé si creo que mañana o bueno pronto vamos a a Cuenel compañero vamos a verla pero bueno hoy les digo vamos a abrir regalos es solo estar aquí convivir y mañana mañana es cuando vamos a ir a aprovechar las ofertas que todo lo que se quedó en navidad no empiezan a bajar de precio entonces es mi momento esto pero es nuestro todo el viaje me van a acompañar pero bueno me van a acompañar a comprar pero no voy a enseñarles que voy a comprar porque el 90% de sus regalos entonces quiero que los vean porque la gente que los ve mis videos va a recibir esos regalos entonces bueno eso es todo ahorita vamos a hacer nada y cuando hagamos algo regresamos voy a depender con Mario Kart ¿no? pero en la mayor parte ¿qué tal? te destrozo ¿qué es por qué? miren así no queda tan tirado pero ese fue el top del niño por ahora por ahora esa rampa y ese como vean eso hay mucha nieve hoy de lo que se juntó hoy venimos al mall a hacer las compras que les conté volvimos no grabé mucho no grabé nada más porque había gente y movimiento y pues no pero fue un éxito compré cosas y la voy a empacar porque mañana nos vamos a con él miren la mini maleta solo cuatro días así que mini maleta pues bueno fuimos a comprar lo que les enseñé y luego salimos de nuevo estamos en la calle porque como mañana viajamos estamos poniendo gasolina bueno Karen y fuimos a comprar porque nos manda a comprar jabón para lavarropa y se nos olvidó a Michi y a mí así que por eso seguimos otra vez aquí está Ale al lado de mí y ya vamos a la casa creo que vamos a hacer hoy tortillas de harina si se hacemos voy a grabar para la sección de vamos a comer porque nunca me salen entonces a Karen siempre le salen entonces para que vean cómo se hacen si quieren hacer fáciles, rápidas y ricas bueno no tan rápidas y pues ya después de cocinar regresamos ay me estoy hablando porque tiene un teléfono el juguete se lo pone aquí y yo les respondo con el mío me están hablando bye hola bienjeros pues que creen que resulta que no fui mucho con él con Valeria porque salió una alerta de clima extremo tomen precauciones y así y a ver donde estaba Valeria siempre ha sido más frío que aquí donde estamos nosotros pero aún para ellos está más frío lo normal y como es carretera y traemos a un bebé los papás dijeron que lo mejor era pues no arriesgarse porque pues pero hay que exponerlo al frío ya ven que ahí está el frostbite y así entonces o sea en el primer de los casos no te paras para nada pero también a un niño de un año y medio traerlo horas en la camioneta pues que cansado si se deshace el baño normalmente se paran en una calle o sea en una caseta o así o bueno en una tienda y lo cambian pero ahora no no sería opción porque sería sacarlo al frío o sea les estoy hablando que si estamos aquí a menos 25 grados que es raro en este mes ah ya tienen alerta de que van a estar a menos 40 40 y algo entonces se les digo si ha pasado pero ahorita está raro el clima está feo y para qué así que nos fuimos la idea es que si vayamos o sea que todavía hay posibilidad de ir en enero pero no sé no sé yo sí quiero obviamente yo quiero ver a mi prima pero también sí entiendo a los papás de Ale o sea a mi hermana y a mi cuñado entonces bueno las cosas que no fuimos por eso ya no les había grabado pero bueno eso es todo por este video si les gustó nuestro video agárrenos un like esta fue la primera navidad que tuve con Ale y espero que de muchas me encantó verlo está emocionado todo le gusta todo es una sorpresa para él porque está muy chiquito está muy padre pero bueno eso es todo ojalá ustedes también han tenido una bonita navidad si sí platíquenos si tienen videos etiquétenos para verlos cuéntenos en los comentarios lo que ustedes quieran siguen a sus redes sociales y que tengamos una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.